Primero para comenzar un nuevo proyecto, una nueva canción, vamos a ir a la parte de aquí arriba a la derecha y vamos a tocar para poder comenzar un nuevo proyecto, vamos a seleccionar la pestaña que dice Songs y luego vamos a poner donde dice New vamos a seleccionar este que dice Empty y vamos a darle OK, pueden cambiar la velocidad de la canción o el tempo seleccionando esta parte aquí donde dice Tempo y pueden seleccionar alguno de los valores predeterminados o también pueden cambiarlo más adelante, voy a seleccionar en este caso 120 y le voy a dar OK si luego quieren volver a cambiar el tempo, esta parte de aquí abajo la pueden esconder o la pueden revelar tocando esta parte de la esquina tocamos y podemos cambiar el tempo con esta herramienta giratoria o podemos también seleccionar aquí para ir uno por uno brincando entre cada uno del tempo, ok, vamos a regresar acá, ¿cuáles son las partes principales de FL Studio Mobile? FL Studio Mobile tiene dos secciones principales, una es esta que está aquí arriba donde nosotros vamos a ir poniendo las pistas y los instrumentos que vamos a utilizar para nuestras canciones y la siguiente parte es la que está aquí arriba a la derecha donde podemos poner efectos y podemos ver los parámetros de cada uno de esos sonidos o de esos instrumentos que vamos cargando para comenzar lo que vamos a hacer es tocar entonces aquí y vamos a seleccionar alguno de las opciones que tenemos para poder empezar a crear nuestra base una de las más utilizadas es la parte de From, ok, y podemos seleccionar algunos de los que ya vienen aquí por ejemplo 808, 909 o este que dice el básico, voy a seleccionar el básico y vamos a ver que nos abrió esta nueva sección donde ya podemos ver las características de este nuevo sonido que es un kit de batería podemos cerrarlo tocando en la parte de aquí arriba y vemos que se añadió esta nueva pista si queremos volver a regresar a donde estábamos solamente tocamos dos veces en esta sección y vamos a volver a ver cada uno de estos integrantes luego vamos a ver que cada una de estas filas va a representar una división del tempo podemos ver que está una barra, cada barra se divide en bits, cuatro bits y cada bit se divide en cuatro steps esto es algo que explico en el curso de teoría musical o incluso también en el video de teoría musical en minutos que pueden ver por aquí arriba a la derecha muy bien, entonces podemos seleccionar tocando algún lugar en específico y eso es lo que le está diciendo al programa es en qué parte queremos que se dispare el sonido al momento de reproducir como reproducimos podemos tocar este botón que está aquí arriba dándole al play o también en el play de aquí abajo podemos ver cómo comienza a desplazarse esta línea y cada vez que va pasando donde hay un foquito de estos encendidos va a disparar el sonido que corresponda a esa fila así por ejemplo podemos ver que esta fila es un kick se escucha de esa manera o también lo podemos tocar de aquí abajo así que voy a poner por ejemplo que dispare el sonido al principio de cada bit voy a poner un snare en los bits 2 y 4 y voy a poner también un snare aquí a la mitad del cuarto golpe y los platillos en el tercer step de cada bit cada uno de estos parámetros también tiene controles adicionales como el volumen que es este que está acá arriba podemos bajar el volumen de este sonido individual también podemos cambiar el panorama para que suenen hacia la izquierda o hacia la derecha en las pestañas adicionales podemos ver todavía algunas funciones avanzadas para transformar cada uno de los sonidos que tenemos acá podemos agregar más percusiones seleccionando aquí el botón de más dentro del canal de percusión y aquí hay muchos más que podemos seleccionar y simplemente que lo seleccionamos tocamos fuera y vemos que aquí ya lo añadió y podemos ponerlo si queremos borrar alguno de estos hacemos un toque largo en el canal y luego ponemos donde dice delete o borrar de esa manera también podemos deshacernos de algún canal que pusimos por accidente o que simplemente ya no lo vamos a necesitar vamos a tocar aquí para cerrar y vamos a probar ahora con otro tipo de canal este caso fueron baterías pero podemos seleccionar muchas otras cosas como por ejemplo este que está aquí que es un sintetizador los sintetizadores normalmente traen algunos sonidos precargados que ustedes pueden seleccionar para hacerlos sonar antes de cargarlos y una vez que ya los tienen pueden usar el piano que está en la parte de aquí abajo como les digo lo pueden habilitar con este botoncito también podemos hacer un pellizco en esta sección para hacer más ancho o más amplia la parte del piano cuando vemos aquí esta herramienta si nosotros tocábamos dos veces nos abre las propiedades del canal de percusión ahora con este tenemos un sintetizador cuando tocamos dos veces podemos ver las propiedades y es un piano este piano nos va a servir como partitura en lugar de simplemente poner donde queremos que se dispare un sonido también podemos seleccionar en qué nota queremos que se esté disparando y otra vez podemos ver que esto se displaza de izquierda a derecha podemos ver aquí cuáles son las notas si tocamos sobre una de estas notas podemos cambiar su duración o también la podemos arrastrar arriba y abajo una vez que ya tenemos alguna secuencia que nos gustaría la podemos volver a poner en esta parte que es el playlist en el playlist vamos a poner todos esos pedacitos todas esas secuencias para irlas combinando con el resto y así hacer algo cada vez más complejo ir añadiendo capas podría decirse así que vamos a ver por ejemplo esta yo lo puedo poner desde aquí toco y lo puedo arrastrar para que la misma secuencia se vaya repitiendo las veces que a nosotros se nos antoje podemos tocar y moverlo hacia la izquierda o hacia la derecha y también lo podemos acortar o alargar del lado izquierdo de esa manera vamos a ir añadiendo más secuencias y vamos a ver algo bastante sencillo por ejemplo voy a poner una melodía muy simple que siempre vaya tocando la misma melodía y esta si la quiero borrar la toco y le pongo donde dice del ahí está puedo también dar un toque largo y luego selecciono varias notas al mismo tiempo y lo puedo mover arriba y abajo podemos hacer un toque y luego arrastrar también varias notas más graves o notas más agudas vamos a cerrar y por ejemplo quiero que esto se repita cuatro veces vamos a pellizcar aquí arriba y podemos hacer también un zoom y luego quiero aquí que mi batería se repita la misma cantidad y puedo añadir algún otro instrumento otra vez aquí selecciono alguno que me guste y hago un acorde por ejemplo una nota muy larga ahí la toco la arrastro y la voy colocando vamos a regresar al inicio y damos play cuando ya tenemos lo que nosotros estamos con lo que estamos empezando voy a ponerlo aquí desde el inicio nosotros podemos transformar cada uno de los canales poniendo efectos para eso vamos a seleccionar esta parte de la derecha y vamos a ver algunas de las propiedades avanzadas dependiendo del canal que tengamos seleccionado es lo que vamos a ver por ejemplo para este sonido en particular vemos que estas son las cualidades de su sintetizador que está generando ese sonido y también podemos añadir toda esta cantidad de efectos hay muchísimos delay, reverberación, compresión ecualización muchas cosas más que aquí les invito a que lo prueben uno por uno para que vean qué es lo que hace y cuál es el que les gusta cómo suena con el sonido que tienen ahí pueden poner la cantidad que ustedes quieran por ejemplo aquí estoy seleccionando uno estoy poniendo otro tengo aquí otro filtro también podemos tomarlos añadir más podemos cambiarlos de orden si damos aquí en su menú por ejemplo ponerlo arriba y abajo podemos moverlo con este podemos insertar otra cosa podemos copiarlo podemos apagarlo con esto para darnos cuenta de qué es lo que está haciendo cada efecto que vayamos poniendo y poder comparar antes y después ahí está y por último la parte que nos va a servir para mezclar todo esto y verlo mucho más fácil está aquí que es el mezclador en el mezclador nos va a poner en forma muy grande el volumen de cada uno de estos elementos para poderlos controlar más fácilmente y de esta manera ya pueden empezar a crear sus bases muy rápido con FL Studio Mobile no